Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de PES 2019 Bien, estamos con los mejores equipos posibles en PES ahora mismo, en este PES Con jugadores destacados al máximo nivel Como ya sabéis, la mayoría tenemos la serie en el que simulamos en el modo de editar Las mejores promesas, bolas blancas, bolas bronce, bolas platas, etc Las recreamos al máximo nivel y las enfrentamos para ver cuáles son mejores o peores Cuáles merecen la pena subir y bien, dijimos que con esto de los jugadores destacados Encima de que hay muchísimos que son jóvenes promesa y llegan a ser igual o mejores que los jugadores destacados Por así decirlo, normales, los Messi, Cristiano, etc Dijimos que íbamos a hacer dos equipos, el de mejores destacados contra el mejores destacados de 24 años a menos Lo que viene siendo jóvenes promesas y al máximo nivel, vale Vamos a ir, yo voy a utilizar el de 25 años en adelante Y Sergio pues el de los chiquillos, ¿no? El de los destacados promesas Y como estáis viendo ahí, las promesas son mejores que... Si en cuanto a stats, por lo menos ahí, ya han ganado las promesas ahí Obviamente, el mejor equipo sería una mezcla, ¿no? Pero ahora vamos a verlos en detalle porque nos hemos llevado sorpresas Porque claro, hay muchas versiones de cada jugador Y es la primera vez que vemos a algunos de estos jugadores que llegan a 100 de media Solo se sabía que llegaban a 100 de media Maradona y Messi Bueno, Messi destacado, Maradona el normal Vale, pues vamos a ir Vale, aquí tenemos los equipos Ahora vamos a verlos en detalle Y faltan sorpresas que vamos a ver a lo largo del vídeo Porque sí, así a simple vista sería como el mejor equipo tanto este como el otro Pero bueno, vamos a empezar Portería tenemos De Gea contra Donnarumma Ahí tenéis los stats Bueno Similares Lo que se basa a portero son iguales Sí, de hecho tienen la misma media Aunque Donnarumma gana algunas cosas de aquí Sí, bueno, el contacto físico, esas cosas Pero bueno, lo que importa de verdad de portero Es todo 99 Vale, seguimos Vamos con centrales Bueno, Van Dijk contra De Gea Ahí tenéis los stats Similares también, ¿eh? Sí, pero que bueno De Gea es una bala Bueno, sí, en velocidad le saca bastante Bueno, y mejor pase Es más completo eso Sí, es más completo Y más rápido Que no por eso vas a decir Uff, qué malo es Van Dijk No, no También le saca bastante altura, creo Sí, 5 centímetros le saca Seguimos Otro central Piqué Como estáis viendo, ¿no? Los centrales O la defensa Es bastante Bueno, bastante, entre comillas Mejor Por lo menos en stats En media Sí, por lo menos en media Que luego la media, ya sabéis No refleja nada Pero siempre es más bonito verlo así Claro, porque en mi momento Yo cambio a Piqué por Koulibaly Y estaría a la par con Skriniar Vale, lateral izquierdo Tenemos Jordi Alba Y Tierney Bueno Un poco mejor Tierney Es que en lo que destaca Es potencia del tiro Tierney, ¿no? Comparado a... Sí, en verdad son iguales A Jordi Alba Que eso le inflará la media Porque si no yo le pondría a Tierney 92 O le pondría a Jordi Alba 93 y punto Claro Porque al final Potencia de tiro en centrales O lateral Hay muchos que lo tienen en ese número inflado Y en verdad no... Eso para qué lo quieres Sí, pero lo peor es que le infla La media por eso Y no entiendo muy bien por qué Resistencia Bueno, andan los dos parejos Vamos con el lateral derecho City Bay contra Arnold Bueno, aquí sí que Arnold Aunque le gane solo en dos de media Yo creo que ahora sí Le pega bastante palicilla, ¿no? Sí Sí, sobre todo en lo que... Bueno Está ya ahí, ¿eh? O sea... En contacto físico En contacto físico gana City Bay Pero lo pierde en recuperación de balón Muchísimo mejor pase bombeado Arnold Pero bueno, al final Pues mira Si tienes uno u otro Sí No te va a importar Se tiene que centrar más en correr, ¿no? Y lo hacen los dos Sí Los dos tienen buena defensa Buena resistencia La cosa es que Arnold Lo hemos probado Pero igual si le aprendes Medio centro Igual mantiene la media, ¿eh? Medio centro defensivo seguramente Vale, vamos con medio centro Modric contra McKinney Modric 97 de media McKinney 95 Y bueno, ahí tenemos los stats Modric Mejor control de balón Buenísimo pase y regate Y en el resto, pues... Equilibrado Le saca bastante velocidad Pero bueno Pierde bastante en control de balón Y que no es que sea malo Pero es que Modric lo tiene prácticamente al tope Y resistencia 90 y 92 Vale, vamos con Barrios contra Gendouzi 92 de media 96 Y ahí tenemos los stats La verdad es que Los 4 de media que pierde Barrios contra Gendouzi Son más mentales que otra cosa Por el pase, supongo Porque los números de Barrios son brutales Y además que del lateral derecho Mantiene la media Pero bueno, son muy similares Solo que, bueno Barrios... Es bastante más rápido Bastante más rápido, más fuerte Con peor pase Resistencia 94 a 99 Vamos a la media punta Messi Que hay que destacar que este Messi Es el que salió en octubre Hay muchas versiones Pues este es el que tiene 97 de media Y sin subirlo de nivel Lo pones de media punta Y ya tiene 100 ¿Por qué? Pues porque este, como veis Llega a 94 de pase raso Mientras que los otros Solo llegan a 91 Y eso hace mucho Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Messi contra Havertz Del club selección del Leverkusen Tiene numerazo Pero comparado con cualquiera Con los stars de Messi Es como que queda mal Sí, lo ves y dices ¿Y por qué tiene tanta media? Pero claro Viendo todo 99 de Messi Vamos con el siguiente Rodrigo y Neymar Ambos con 97 de media Y bueno, con estos dos Hay sorpresas Depende de la posición Ahora lo veremos Neymar Es el primero que salió Neymar tiene dos versiones La del 30 de agosto Que es esta Y luego salió otra No recuerdo qué mes Pero sería mejor la primera Porque llega a 95 de pase raso Perdería con el otro En control de cuerpo Pero eso le hace mejor Para la otra posición Que ahora veremos Y bueno, como estáis viendo Rodrigo es que Es brutal, ¿no? 97 de finalización Es que O sea, es menos completo Porque pierde muchísimo en pase Pero que le llegan cuatro cosas a 99 Sí, sí, sí Es brutal ¿Qué tenemos que decir de estos jugadores? Pues que si Neymar Lo ponemos de media punta Al máximo nivel Llega a 99 O sea, sería el mejor Media punta Del juego Después de Messi Vale Y Rodrigo Si le ha prendido la posición De delantero centro Que ahora mismo No se lo hemos puesto Lo pone de delantero centro Y le sube a 98 de media Gana uno Claro, en esta ocasión Pues no se lo hemos puesto Simplemente Lo hemos comprobado Lo hemos editado Lo hemos comprobado Y ya está Cristiano Que bueno La única versión destacada que hay Viene de extremo Pero bueno Ya sabéis Que si lo colocáis Como delantero centro El máximo nivel Tiene 99 de media Ahí tenéis los stats Y enfrente tiene A la bestia parda Pellegrin Después de trabajar Sus 90 nivelazos Pues llega a ser esa bestia Que por ahí andan, ¿no? Sí, es muy parecido Pellegrin incluso diría que mejor Porque tiene bastante más fuerza explosiva Por ejemplo Cristiano tiene 99 de salto Este tiene 90 Pero Este Pellegrin ahora mismo Mide un 88 Pero el nuestro Ese no se lo han cambiado Ese sigue midiendo Un 96 El que han cambiado es el bronce Con lo cual los 9 de salto Pues los compensa Con los 10 centímetros Que le saca, ¿no? Sí Bueno y sobre todo El as en la manga, ¿no? Porque sí Cristiano siente regularidad Pellegrin tiene 5 Aunque el nuestro Eso no se lo han cambiado Tiene 3 o 4 Creo que era 4 creo, recorda Y bueno Lo dicho Que con el as en la manga O super refuerzo Pues hace que no importe Tanto la flecha Mohamed Salah Y Simeone Que bueno Simeone solo salió una vez Pero tremenda bestia Es que es muy parecido Así viéndolo Es calcado a Pellegrin Sí, tiene muchas cosas parecidas Y bueno Salah Pues no recuerdo ahora mismo Que versión es Pero es la única Que llega a 95 de financiación El resto Creo que se quedaba En 90 o 92 Ahora Cosas que engañan, ¿no? De la media Como ya os he enseñado Neymar llega a 99 de media Como media punta Así que vamos a recrear ahora El mejor equipo Que sería algo así, ¿no? Delante de los centros Podíamos poner a Suárez O Cabanio O Mameyang Pero bueno Segunda punta Salah 97 de media Y por ejemplo Hazard 95 de media Si lo ponemos De media punta 98 de media O sea, estos serían Los tres mejores media puntas Del juego Así sería El mejor equipo De destacados Sin contar promesas Vale, ahora Yo tengo puesto ya El equipo top Lo dejé preparado Pero Hay una sorpresa Que es Mbappé Hay que decir que ese Mbappé Es el que salió En octubre El que salió directamente Con 92 de media No el primero Sino este creo que fue El segundo que salió Sí, el primero tenía 89 de media Y este salió con 92 Y cuando subes al máximo Tiene 28 de media Pero para la sorpresa Que si lo ponen de delantero Centro Llega a 100 A 100 de media Hemos visto Messi con 100 de media En MyClub Pero Mbappé Máximo 99 Yo creo que la gente O le salió a poca gente Este O hay tantos Al final hay tantas cartas También de Mbappé Que hay 3 o 4 Más la normal Que bueno No todos Contra los que nos hemos enfrentado Lo tenían al máximo Y si lo tenían al máximo No era esta versión Vale, pues ahora vamos a mostrar Estadística de Bueno, Hazard y Mbappé Aquí los tenéis Dos maquinados Sí Y ahora vamos a enseñar Pues lo que nos ha quedado Por aquí, ¿no? También hemos elegido Obviamente hay algunos jugadores Que yo por mí Los metería antes Que otros que hemos metido Pero hemos metido Prácticamente jugadores Que quedan con mejor Media Final Y punto Partey y Pogba Piqué ya lo habíamos visto Eriksen Y Alberto por ahí Otro maquinón Obameyan Romagnoli Cavani Harit Madre mía Harit también Sí Alan Que por cierto En este equipo Solo hemos puesto Un lateral derecho Que es Sidibe Pero porque Mismamente Puedes poner Alan Que le baja A los 22 de media Pero es brutal Los stats que tiene Para el lateral Y lo mismo con Barrios Que la mantiene Coutinho Kluiver Suárez Rubén Díaz Alex Telles Paqueta Nada más Nada más De hecho fue de los primeros También que salió Sí Robertson Y Ter Stegen Bueno Queda por ahí Dembélé Claro, claro Yo tendría que enseñar Por aquí a Kulibaly Que no lo había enseñado Mellerín Que nadie le gana En velocidad Y Onana Que podría haberse puesto En vez de Onana A Bernardoni Quedan parejos Pero bueno Con Onana Un pelín mejor Y bueno Pues Este sería el equipo Así que Vamos a darle así Venga, vamos Bueno, pues si hay dudas Yo llevo El de los top Bueno, el de los top Pero los top Son todos, ¿no? El de los de mate 25 Ojo Ojo Vamos a Uff Para Don, eh Don Aruma Sí Ah, también es que Estuvo bien ahí El amago Pero perfilé al final Con la pierna mala La sacamos aquí en corto Vamos Uff Me la jugué Me la jugué Me la jugué Porque ahora ahí Me coge la contra Sí, pero estoy solísimo Eso sí Vamos Ojo Y ve Uff Uy, el robotito De efecto Konami No, pero menos mal Que era porque iba a pitar Falta Vamos a ver Rodrigo Llámalo Ronaldo Ojo Arnold Eso es que mejoras Uff ¿No tiras buenos lanzadores tú o qué? No, no tiras muy bien Pues vamos a probar con Gendouzi Por amor al arte, ¿no? ¿Por qué otra cosa? Sí Por nombre Que me gusta a mí Uff Le di a saltar con la barrera Y no saltaron Ojo al melenas Si es que al final Lo de Lo de Los stats de la falta Sí Bueno, pues como todos los stats Bueno, sí Son más visuales que otra cosa En verdad tú tienes que elegir Bueno, un poquito Un poquito si te ayuda La verdad Han saltado Los dos del medio Menos Los del Menos por donde pasaba la pelota Sí, sí, sí Menos los que importaban Madre mía De Ligt Él solo, ¿eh? Oh Es que Eso El mejor equipo sería Tu defensa Junto con Modric Y Y los tuyos de medio campo Arnold Que te la dejas Ojo que está solo Ojo que está solo Vale Oh, no tiró Ojo Ojo al portero Mira, el autopase con el portero Guau Vale Yo he tenido ahí dos buenísimas Y al final Nada Y el toaster Joder Con el Mbappé Hostia Mbappé Madre mía Vale, vale Menos mal que tenemos portero Bueno, tengo portero Uff No, yo también, ¿eh? Lleva dos paradones No, sí, sí, sí Aunque esta última Ni he llegado a tirar Vale Sácalo de ahí Vale Creí que ibas a venir a por mí Te has quedado ahí parado Pero bueno, bueno ¿Qué hace? Sacamos Sacamos de ahí Portero Ha visto que me has pegado, ¿no? Por eso no lo ha dado Sí Uff Se ayuda a dar al hueco ahí Vamos, bondi No me ha dejado pasar Vamos Vamos, jacar Ahí se ha notado un poco la chetadez, ¿eh? Sí, sí Ahí no No Vaya, 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 vaya 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 golazo Uff Es que su último pase Ha dejado los defensas rotísimos Nah, si sabía que ibas a hacer ese pase Pero no sé por qué Cogía el defensa Y se me quedó loco ahí O lo saqué Esa es la cosa Que si lo coges Es el fall Madre mía, ¿eh? 2-0 Ojo Es el de League O sea, está Es central Y está de medio centro ahí Y recuperando Bueno, 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 bueno Vale Eso ha sido manual, ¿eh? Nada, nada, falta, falta Es que se ha liado el tuyo, ¿eh? Con la pelota Madre mía Cómo vienen He tenido dos claras, ¿eh? He perdonado Y tú has tenido Dos o tres Y vamos Menos mal Que solo han caído dos ¿De League esta? Como el delantero Todo el rato Bueno, el delantero Está de medio centro Sí Uf Uy, sí llega a pasar Vamos, dale ya McKennie Qué buena Ah, me la viste, me la viste Bastante Lo que pasa es que yo no se la quería pasar Al portero con el pecho, ¿eh? No, vamos Ojo que se le va Sí, sí Hacen cosas un poquito raras a veces Uf La palomita se está haciendo dejea He tirado Antes ha sido con el Mbappé Ahora he probado con Rodrigo Y ha sido similar, ¿eh? El tiro Sí, de hecho Yo creía que era el mismo jugador Vale Ay, no, 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 vaya volado O sea, estaba Es que se estaba viendo Que iba a ir ahí el balón Estaba clarísimo De hecho Yo no fui a por ese A por el que controló el balón No fui, mira Yo fui directamente a curir a ese Pero fuiste recto No fuiste No participaste Buah Mi gana Ocaro Ese fue el faro McKinney Sus noventa y pico Los corre ¿Por qué corre tanto Medio centro? Para eso Uy, qué cabrón Venga, Iván Díl El pase no era ese Pero se ve que lo dio solo Porque si no era fuera de juego Me la viste tú Sí, sí, sí Buah Me la ha visto Uf Ey Ese no Vale Que la he visto Me da igual que me la veas Que va a llegar yo A un Modric Vale Se ha caído el tuyo Ojo Vamos a la Vamos a la Madre mía Patapalo Madre mía Que he tenido tres o cuatro Pero nada Y tú las que has tenido Vamos Yo te digo Si las han aprovechado Bastante Estoy sufriendo aquí el handicap Las promesas Que no perdonan Vamos Vamos a ir Messi Ojo Madre mía Cómo presiona Que el docil le pega en la cara Venga ahí Jordi Ojo Uf Cómo se preparaba ya Carretera A portero Fácil Mira Ojo Messi de cabeza Eso otra Los Messi de cabeza Estos destacados No sé por qué Pero las ganan todas de cabeza Sí, sí, sí No sé contra quién era ahí Pero madre mía Tres perros Bueno, a ver Iba a decir Que solo había hecho tres tiros No, no Iba a decir Bueno, también han sido dos o tres tiros O sea Dos han sido de fuera del área Así por probar Pero vamos Pero iban a puertas Sí, sí Bueno, yo voy a meter ya algún cambio Algo tengo que tocar, ¿no? Así que a ver Hombre, tú pon que yo te ganas Tengo a Pelégrin Con las en la manga Que en cuanto lo metas Hostia Lo voy a sufrir por primera vez Sí A ver Voy a poner Voy a hacer ya los cambios Para probar media parte Así con cada uno Aunque Que en 12 me están cantando Pero voy a poner a Torreira Neymar, si te digo La verdad no lo he visto O sea, yo creo que no está Ni en el campo Porque al que Es que el único que he visto Ha sido Sala Hazard y Messi O sea Y Modric, Modric también Sí, pero bueno Neymar no lo he visto Así que bueno Voy a meter a alguien ahí En el medio campo Voy a poner Alan que tiene las en la manga Que yo A Jaber lo quito Por Harit Bueno, esa otra Estamos jugando con Con seis cambios Con seis cambios Para así probar un poco más Voy a probar a Dembele Por Rodrigo Aunque también me ha gustado Bastante a Rodrigo Venga ahí Cambio total del equipo ¿No? Ziyech, Hazard Bueno, entra Hugo Ameyan Ziyech, Alan Y Barrios Me quedan dos cambios Pero bueno Por ahora lo voy a dejar así Y voy a poner a Rubén Díaz Por Skrini Así estaría Sí, de hecho Lo podéis haber puesto Desde el principio Que en teoría es Bastante mejor Aunque tenga Mima media Ya, pero bueno Uf, lo saco ahora Y punto Si defender No estoy defendiendo mucho No, claro Joder Qué mal O qué bien ¿No? Según de qué lado lo mire Vale Ojo Vamos Ahí está Pero qué fiesta Pero qué fiesta Los míos mirando ahí El pase Si está claro Dónde va a ir todo el rato El pase Bueno Y todo por eso Bueno, vaya fiesta Eso por culpa de Madrid Que tiene Tanta recuperación de balón Que la lía No Me dio el pase Ojo Una cabecita Es que está en el medio centro Recuperando todo ¿Pero no tienes puesto De delantero o qué? No Voy a ponerlo De delantero Madre amor Hermoso Ojo Se veía Se veía Sí Ahí corté Pero nada Te cayó El fallos Fue a apuntar yo Vamos a la Ojo La pérdida Madre mía Y a Pellegrini Le metes cuerpo Ojo Y me la quita Como quiere No Madre mía Vaya patata de pase Vale 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 Uh Caso la corto Vamos Se te va la pelota Vale, creo que te viniste muy arriba ¿No? Vaya golazo era Y vaya parado Vaya golazo era O sea Ese último pase Ya Cristiano Creía que La había liado Sobraba este pase Bueno Este Bueno, en verdad No En verdad No, estaba de puta madre Pero Lo que pasa es que no estaban bien Para rematar tan cerca No Uf, a bollar No A la cual De Zillets Yo que estoy comprobando Que De Naruma Bastante mejor Que De Gea No, bueno Es que los tiros También han sido No sé Es raro que eso No sea gol Tío de Mele Me comí Madre Es que claro Es zurdo Es diestro Es diestro Pero vamos Es que ahí Eso Yo intenté Intuí Intenté Intuir Mejor dicho Vale Vale Lo dejé solo Madre mía Algo me irá rematando De cabeza Voy a rematito ¿No? Uy, el fallo Vale Ojo A ver que vaya alguien Por favor Ojo Madre mía Me lo ha dejado todo loco Vamos Madre mía Pero es que No entra una de las mías O sea O se hace paradores El portero Se va todo fuera Pero es que O sea Vamos 4-0 Pero No me jodas Son 4-2 Que menos ¿No? Pero es que Mira Los míos No saben tirar Uff Los típicos Los equipos pequeños Por así decirlo ¿No? Pequeños Pequeños de edad Vamos a decir Sí Vale No Te lo había visto Te lo había visto Y vuelven a tener la posesión Mamias Rubén Díaz Cómo se pega Oh Tiene que haber pegado Ay, eh, eh ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía Me tienen que sacar Como tres amarillas Ya Nah Vale Venga 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 Madre mía Iba afuera Iba afuera Sí, sí No, pero es que Tira como muy forzado ¿Juauba? ¿Juauba? No O sea Hace como que te gana De repente ¿No? Y al final me gana Sí Vamos Bueno, bueno Solo faltaba que eso También fuera Para adentro Sí, es que se le quedó Ya muy malo Bueno Me dormía ahí Con Bandit Vale Venga, vamos Aunque sea uno Ah, pensaba que ibas a tirar Madre mía Al pal muñeco Madre, madre Ahora fuera juego ¿O no? Ese sí Ese sí Es que ¡Uah! ¡Qué mal! Tú por no reventarla ahí de primera Sí Intenté hacer una pared más Tienes a Cristiano Al máximo Y es que tú no pruebas a tirar No, no, no Cuando no hay que dudar Ahora es como la gente de internet Que es cogerle y tirar Sí, sí, sí Tal cual Y tú Amarrilla tras amarilla Tendrías que tener ya Cuatro menos Y las que no te han echado Las que no me han echado Yo qué sé Porque no han sacado solo a uno No a tres Mira A V ya Por probar a tirar Porque si hago otra cosa Me la quitabas Pues sí Si sigues corriéndote Yo ya me ganaba Sí Y si ya Hacía ahí un regatito La perdía seguramente Es que huecazo Deje ahí Es que eso No tenía que haber dudado De haber reventado Ahora sí Bueno Que menos merecido La paliza al final Porque si no Bueno Es otro manual Porque la has cogido manual Que si no Se la comen Me has salvado a dos manual Y quién Cuando he hecho falta Me has hecho falta Me has hecho falta Esa Que ha llegado tarde Ha sido en cuenta A ver Pues vamos a probar Jari Ahora ¿Qué damos? Nah Esa era muy lejos ¿Eh? ¡Vamos Barrios! ¡Vamos Barrios! ¡Madre mía! No las pie con bola ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si sé que mereció perder Pero joder Joder Solo digo eso Bueno Qué manía Hacer el tonto Cuando sacas así Nada tío Pero sigue corriendo Vapé Joder Adiós Ojo Ojo A ese no Pero por qué no se la pone A Dembélé Que estaba solísimo Nah Y acaba Madre mía Te dan un trofeo Y todo Es que he jugado Mi primera vistosa Y buenas sensaciones En el primera vistosa No Sí Sí Madre mía Bueno Al final Julio Alberto Un 7,5 No Es que Me he comido demasiado Uy Rubén Díaz Que ha sido entrar Y por ahí ha venido mi gol ¿No? Se ve que sí Madre mía Bueno Y Dembélé por el tiro ese Bueno Eso Me he comido Muy pronto Los tres primeros O los dos primeros Y Bueno Pero para que tú veas ¿Eh? Se ha comido cuatro Tu portero Y se ha llevado un seis Sí Porque ha parado Dos goles clarísimos Y después Los otros tiros Pues bueno Han sumado Y Donnarumma Un 6,5 Sí porque la mitad Se han ido fuera Sí Lo que ha tenido que parar Lo ha parado Y el otro Bueno Da el palo y entra Eso El portero no llegaba Sí El cría que iba afuera Bueno pues nada Vamos a dejarlo por aquí Esperamos que os haya gustado Dejadnos como siempre Vuestro apoyo En forma de like Y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós